convertimos en una obra de arte o simplemente la desperdiciamos o la distorsionamos. Si no entendemos eso, si creemos que simple y llanamente ser maestro es tener un título, tener un contrato, un nombramiento, estar en la nómina o en la planilla y cumplir estrictamente como máquina calificadora de notas los requerimientos y los reglamentos, creo que no merecemos realmente ese noble, enorme y monumental grado social y de reconocimiento de la comunidad que significa ser maestro. Por eso, colegas, debo señalar de que ser maestro en el Perú, además de eso, es saber entender que la razón de ser nuestra, la razón de ser de la escuela y su existencia tiene como centro, tiene como vértice, tiene como eje al educando, al alumno. Y esa es una cuestión de principio, y esa es una cuestión ética, y esa debe ser la brújula, el norte que siempre debe guiar nuestros pasos, nuestro afán de calificarnos mejor, de formarnos mejor, de tener mejor desempeño, porque nosotros existimos en función de ellos y para ellos, en primer lugar. La escuela no puede ser vista por nosotros los maestros como un centro común y corriente laboral. es seguramente también un centro en el cual trabajamos, pero la escuela se ha edificado, se ha hecho en función de los alumnos, y a ellos nos debemos, repito, y lo repetiré siempre y mil veces. Pero ser maestro significa entender como un principio, como una enseña, como una bandera que la educación debe ser siempre, debiera ser siempre entendido como un derecho humano fundamental, y como tal, tiene que tener fundamentos, nuestra exigencia, nuestros desvelos, de que la educación debe tener prioridad, y debe tener prioridad a partir del Estado, y debe tener prioridad a partir de sus políticas, y debe ser entendido como uno de los roles fundamentales del Estado, que debía garantizarla como un derecho humano para todos, es decir, universal, es decir, realmente democratizar esa educación, y por lo tanto derivar en todo lo que significa hacer de la educación un derecho universal para todos, presupuesto, infraestructura, currícula, y por lo tanto derivar en todo lo que significa, y por lo tanto derivar en todo lo que significa y en nuestro país, esto pasa por algo elemental que muchos no habían advertido. Hace más de 40 años, esta escuela de las grandes mayorías, esta escuela pública, esta escuela a cargo del Estado, esta escuela que tiene más de 200 años como conquista de la Revolución Francesa, simple y llanamente, se le cortó por la mitad, y la jornada la tenemos partida. Aquí en nuestro país, la jornada escolar no es completa, como política de Estado, y eso realmente es un baldón, es un insulto en pleno siglo XXI. Tenemos que también marcar el compás de una larga batalla, de una larga cruzada por recuperar la jornada escolar completa para la escuela pública, como prioridad del Estado. Los maestros tenemos que comprender que somos un factor social importante, y tal vez por eso, muchos regímenes se preocupan, no para reivindicar y darle la valía y el espacio, profesional y social, que corresponde a los maestros, si no le temen, porque difunde pensamientos, ideas, propuestas. Porque un maestro a carta cabal, no es aquel que se encoge de hombro frente a lo injusto, frente al atropello. No, un maestro a carta cabal es aquel que practica lo que predica, la honradez, el amor a la patria, la justicia, es aquel que aborrece cualquier acto de corrupción, es aquel que no habla un doble lenguaje, que es sincero, es aquel que se autoevalúa todos los días, no solamente cuando se mira al espejo, sino cuando se mira a ese enorme espejo que son sus estudiantes. Es decir, un maestro es aquel que se enerva frente a lo injusto, frente al atropello, frente a lo anormal, frente efectivamente a los padecimientos de nuestro país. Por eso, cuando llegamos a estos linderos del término de un evento, nos llena de alegría, por un lado, de saberlos a ustedes, preocupados por conocer, por aprender, por informarse más. Pero creo que estaríamos a hitos y realmente muy contentos si en lo fundamental este encuentro de todos ustedes ha servido para afirmar su identidad de maestros. Quiero decir en ese terreno de que la encuesta que se les está planteando significa el precisar cinco compromisos. Y como ustedes pueden verlo, y aquí estamos, y lo tenemos en manos, tiene que ver con la concepción, con cómo entendemos nosotros nuestra labor, cómo entendemos el aula, cómo entendemos la escuela, cómo entendemos la comunidad, cómo entendemos la educación, cómo entendemos nuestro rol en ese asunto. Elijamos a cinco compromisos. Y luego, de un tiempo, autovaluemos cada uno, si efectivamente somos capaces de cumplir nuestros compromisos. Y si así lo vamos a hacer, vamos a dar un enorme ejemplo. En un país como el nuestro, lamentablemente, donde la palabra está completamente devaluada, donde la oferta fácil para cualquier logro inmediato es moneda corriente, donde definitivamente las palabras realmente se la lleve el viento, los maestros debemos estar en condiciones de dar una lección de ética, una lección de moral y de realmente compromiso. Elijamos cinco compromisos. Y perentoriamente, preguntémonos, introspectivamente, ¿lo estamos cumpliendo? Por ahí empecemos. Y afirma, vamos a afirmar nuestra enorme autoridad para poder predicar y exigir a otros que cumpla su palabra, que cumpla su programa, que cumpla su promesa. Pero los maestros que no somos trabajadores tan común y tan corrientes, que trabajamos con el ser humano, que afirmamos valores, que afirmamos conductas, que enseñamos un norte a nuestros educandos, díganme ustedes, si no estaríamos en falta, si después de un tiempo, después de haber afirmado y comprometido algunos compromisos, no los cumplimos. Creo que sería lamentable. Los maestros, sí, tenemos que hacer de nuestra práctica, no solamente una práctica profesional, sino una práctica íntimamente matrimoniada, ensamblada con la ética. ¿Estaremos en condiciones de no actuar autoritariamente, sino aprender a observar, aprender a escuchar y aprender a dialogar con nuestros educandos? ¿Estaremos en condiciones de respetar a nuestros educandos como el eje y el centro del universo del proceso escolar? Respetarlos. Y respetarlos significa mucho. Respetarlos significa realmente ir con disposición, con preparación, con cariño, con afecto. Respetar sus falencias, sus carencias, sus errores. Eso es respetar, porque son seres humanos, no son cualquier materia prima de una fábrica tan común y tan corriente. sabremos entender lo que es la disciplina o creemos que el grito, la sanción y las conductas destempladas van a disciplinar a nuestros educandos. O vamos de repente a comulgar con la rueda de molino que lo que le falta a la escuela y lo que falta en la sociedad y en la juventud es pasarlo por los cuarteles para que lo disciplinen. Estamos en condiciones de entender la disciplina en otra dimensión como realmente debe serlo un maestro. Estamos en condiciones de entender que nuestros alumnos no están hechos por un mismo molde, no son un producto estandarizado y por lo tanto tenemos que entenderlo en su dimensión familiar, barrial del conjunto de la sociedad comunitaria y también local y de acuerdo a ello adecuar lo que hemos aprendido o lo que efectivamente hemos buscado como métodos, como estilos, como forma de trabajo. Estaremos en condiciones de hacer eso, de tenernos un poco, estaremos en condiciones de, además de todo eso, en un país pluricultural y multilingüe, en un país cuyas raíces nacionales han sido fragmentadas, muchas veces encontradas, muchas veces desdeñadas y alguna vez alguien dijo a nuestros paisanos del oriente si se consideraban para reclamar que respeten su hábitat, sus costumbres, su cultura, el haber estado primero que todos ahí por reclamar eso, vamos a comulgar con esa rueda de molinos de decirles que reclaman ustedes, se consideran ciudadanos de primera clase, estamos dispuestos a respetar su cultura, su identidad, su lengua, a esforzarnos a entenderlos en su lengua y que significa una cultura distinta, una identidad distinta, también una elaboración mental para hablar en castellano, o seremos también de aquellos que los desdeña y nos desdeña a los provincianos porque a veces tenemos el famoso mote, ¿no? Una barbaridad. Tenemos que aprender a entender la dimensión cultural, idiomática, lingüística para poder efectivamente finalmente sacar resultados en ese terreno. Estaremos en condición de comprometernos a entender la evaluación en en su verdadera dimensión de decirles para qué lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, en qué lo vamos a evaluar y no tener y no volver atrás en el pasadismo de considerar a la evaluación como un simple examen para el cual hay que prepararse como quién va efectivamente perentoriamente al cadalso. Eso tiene que terminar. Estaremos en condiciones de variar ese asunto y no aplicar las evaluaciones con ese nombre muchas veces para simplemente cubrir y cumplir con la calificación. Estaremos en condiciones de examinar más allá de lo aparente y no cogerlo de hombros cuando un muchacho cae repentinamente en su rendimiento y no y no averiguamos por qué y nos interesa un pepino y lo calificamos de tal o cual manera. O no nos preocupamos cuando se duerme a media clase por hambre y queremos estandarizarlos con el rendimiento del resto. Yo creo que esos compromisos debemos que verlo con mucha claridad. Estaremos en condiciones de detenernos un poco e ir recuperando un calificativo que se ha venido deteriorando en los hechos de aquello que los maestros somos los líderes de la comunidad. Muchas veces para el día del maestro esa flor se nos ha lanzado. Maestro, líder de la comunidad yo creo que muchas veces lo estamos dejando de ser. Tenemos que recuperar esa prestancia del maestro esa presencia del maestro que es vista por la comunidad sobre todo las más excluidas como el representante de la luz frente a la sombra el representante del conocimiento frente al atraso y volver a ser los maestros realmente líderes aquellos consejeros de la comunidad aquellos que definitivamente se convertían en un referente permanente para todo caso de los comuneros y los más desvalidos no es casual entonces que los maestros aquellos que fueron líderes eran recibidos con los brazos abiertos con una enorme esperanza en la comunidad y cuando se retiraban se retiraban entre sollozos con mucha pena porque se iba efectivamente parte de lo que ellos consideraban ya suyo entonces tenemos que comprometernos a eso o no tenemos que comprometernos a entender que la educación debe ser el soporte fundamental de cualquier país y nuestro país para un proyecto nacional y un proyecto de desarrollo que no puede hablarse de desarrollo integral si es que efectivamente la educación no es una palanca un soporte ineludible y por lo tanto los maestros tenemos la obligación de ponerle el ojo a lo que significa una política de estado una política permanente una política transversal una política que trasciende a los partidos a las instituciones y a los gobiernos tenemos que aprender a reflexionar que no podemos estar metidos toda la vida en políticas inmediatistas coyunturalistas de relumbrón de pantalla y simplemente de propaganda y cada vez volviendo a lo mismo a inventar o a reinventar la pólvora tengo que aprender efectivamente a tener una visión histórica de proyección hacia el horizonte si queremos a la educación a nuestros niños a nuestro país nos comprometemos a eso a contribuir en nuestra comunidad en nuestra aula al proyecto institucional a los proyectos educativos regionales y locales y al horizonte nacional lo veremos seguramente hacia adelante estaremos en condiciones de comprometernos a estudiar la cultura la idiosincrasia la peculiaridad de la comunidad en la cual trabajamos o simplemente seguiremos viendo algunos que la escuela es simplemente nuestro centro de trabajo y lo demás no nos interesa estaremos en condiciones con todo derecho y también con mucha obligación de discutir de escruñar de examinar las políticas generales y las políticas educativas sabiéndonos diversos sabiéndonos diferentes pero haciendo valer la verdad por encima de los adjetivos haciendo valer la tolerancia frente a la intolerancia el autoritarismo y el mesianismo de algunos que creen que tienen la verdad revelada seremos capaces de hacer democracia en la participación incluso en los debates de política educativa y política general nos comprometemos o no a eso pero después lo evaluaremos finalmente el asunto de nuestra profesión y la ética nuestro compromiso en ese terreno hoy estamos llegando al final de esta jornada tan hermosa y creo que este empeño por afirmar nuestro conocimiento acoger mayores aportes enriquecer nuestro conocimiento sobre cómo debe ser nuestro mejor desempeño no puede quedar en el aire este evento no puede ser un dato estadístico más a cuántos eventos hemos participado este evento no puede ser simple y llanamente un afán de algunos de todas en esta viña del señor se dice por ahí el simple afán de tener un certificado o un diploma para yo creo que no por encima de eso está repito la necesidad de cumplir nuestra razón de ser maestros el educando la escuela la comunidad y el país si esto es así elijan ustedes cinco compromisos y muy pronto ustedes mismos auto evalúen si van cumpliendo este compromiso cuando hablo de los compromisos y la cuestión del horizonte político y otras cosas más creo que nadie puede estar ajeno a que efectivamente los maestros tenemos reivindicaciones pendientes que lograr y batallas por librar pero la gran batalla que nosotros tenemos es por abrir mucho más los corazones del pueblo nuestros alumnos y la comunidad en ese sentido si este evento cubre ese caro anhelo de afirmar los conocimientos el horizonte el universo que requieren ustedes para poder enriquecer su desempeño en función de los estudiantes y la comunidad estaremos efectivamente satisfechos pero la satisfacción no lo darán solamente los aplausos de hoy sino particularmente la comprobación práctica de mañana que ha de reflejarse ojalá y estoy seguro en la sonrisa muchas veces ingenua pero sincera afectiva cariñosa y amorosa de nuestros educandos si eso es así estaremos complacidos gracias olvidaba también hay otra encuesta que nos corresponde que opinión tienen ustedes de este evento haga díganlo escríbanlo para afirmar lo bueno proyectar lo que está bien y para corregir los errores lo que efectivamente seguramente se han cometido es también parte de la evaluación que en este caso ustedes lo van a hacer gracias por anticipado gracias mil gracias